El principal reto de las mujeres de América Latina y el Caribe es liberarse de la sobrecarga de labores del cuidado que no son remuneradas. Según ONU Mujeres, las mujeres realizan 2,5 veces más trabajo no remunerado que sus parejas, como cuidar hijos, cocinar o limpiar. Esto, si bien se calcula que representa entre el 10 y el 30% del PIB para las mujeres que lo hacen gratuitamente, solo implica mayor vulnerabilidad a ser violentadas e invisibilizadas. Por eso los gobiernos y organizaciones como la CAP deben trabajar en crear un sistema eficaz de servicios del cuidado que esté al alcance del bolsillo de las familias para que se genere empleo formal para las mujeres que tienen esta experticia y vocación y para que otras liberen tiempo para poder dedicarse a desarrollar sus talentos y obtener ingresos. Muy importante trabajar también en vincular en esto a los hombres para que desempeñen con mayor detalle y convicción los roles del cuidado que por lo demás funcionan para lograr relaciones más armoniosas con las personas de su entorno. ¡Gracias!